Polvo del camino Está pintando ya mi pelo Me estoy volviendo viejo Día a día Más y más Se va mi vida Me siento muy acabado Mis facultades ya no me responden más Tarde o temprano sé que tengo que morir Lo reconozco hoy y siempre es la verdad Pido a mi Dios mi última oportunidad Pagar mis deudas antes de morir Entonces vine al otro mundo y sin regreso Será la gloria por invierno me da igual Con mi conciencia limpia y tranquila Que nadie entenga de qué criticarte más Tarde o temprano No sé que tengo que morir Lo reconozco hoy y siempre es la verdad Pido a mi Dios mi última oportunidad Pagar mis deudas antes de morir Entonces vine al otro mundo y sin regreso Será la gloria o el infierno me da igual Con mi conciencia limpia y tranquila Que nadie entenga de qué criticarme más Pagar mis deudas antes de morir